¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Hola News, edición especial. Es un placer enorme. ¿Qué tal amigos? Vamos a iniciar con la información de hoy lunes, que viene cargada la mesa de información, por supuesto, de muchas noticias. En Carolina del Sur, los tornados han destruido 14 casas en cinco condados del estado, como lo ven en pantalla. Y precisamente de esto nos habla nuestra compañera y corresponsal Lilia Salgado. Los funcionarios de emergencia de Carolina del Sur, que cuentan los daños causados por el clima severo de esta semana, dicen que un total de 14 viviendas fueron destruidas y 41 viviendas sufrieron daños. Los condados más afectados fueron Allendale y Bamberg, según un informe publicado por la División de Manejo de Emergencias de Carolina del Sur. En Allendale, cuatro casas fueron destruidas y 11 casas resultaron dañadas. Allí se reportaron tres heridos que no ponen en peligro la vida. El condado de Bamberg reportó cinco casas destruidas y 15 dañadas. El condado de Orangeburg informó de dos casas que fueron destruidas, mientras que 10 resultaron dañadas. En el condado de Clarendon, tres casas fueron destruidas por las tormentas y el condado de Horry reportó cinco casas dañadas, pero ninguna destruida. El Servicio Meteorológico Nacional informó de un par de tornados EF-3 que tocaron tierra en el condado de Allendale. El primero que se informó tenía vientos máximos de 137 millas por hora. Aterrizó justo al norte de la intersección de Bluff y Vesloff Roads. Luego destruyó algunas casas móviles e hirió a una persona. Luego el tornado continuó hacia el noreste a través de Burton Road y Allendale, Fairfax, Highway, donde produjo daños significativos a un edificio y muchos árboles, dicen los funcionarios. El segundo tornado, EF-3, que aterrizó en el condado de Allendale, tuvo un viento máximo de 160 millas por hora y estuvo en el suelo durante aproximadamente 50 minutos, siguiendo casi 35 millas. El tornado atravesó los condados de Allendale, Bamberg y Orangeburg antes de dispararse. Y también un tornado de intensidad débil, EF-0, aterrizó con velocidad máxima de viento de 73 millas por hora en el condado de Dorchester, cerca de la intersección de la US-78 y Hornet-Tyler Road. El tornado continuó hacia el noreste a través de un área mayormente boscosa, produciendo daños esporádicos en los árboles. El informe enumeró un total de seis tornados que afectaron a Carolina del Sur y un séptimo en el condado de Bryan, Georgia. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Gracias a las estafas que hoy. Y tenemos tres estafas que se están presentando mucho en los últimos días. Rizel, cuéntenos cuáles son y bienvenida. Muchas gracias. Sí, bueno, me gustaría alertar a la comunidad acerca de una estafa que hemos recibido recientemente donde las personas han recibido mensajes de texto con fotos de una mujer haciéndose pasar por una amiga. Y eso sucede con el propósito de confirmar y colectar números válidos para luego utilizarlos en otro tipo de estafas. Y se recomienda, en este caso, cuidar mucho de la información y fotos personales publicadas en redes sociales, ya que sabemos qué, no sabemos qué puedan hacer con esa información. También es simplemente mejor en este tipo de casos, si no conoce a la persona, borrar el mensaje y bloquear el número. O sea que esta es como una estafa tipo romance. Ahora, ¿viene una estafa que está sucediendo en cuanto a reparaciones residenciales? Sí, en este tipo de estafa hay que tener mucho cuidado con personas que vienen a su casa ofreciendo servicios de reparación sin ser solicitados, o sea que nunca los llamó. Ya que se puede tratar de una estafa donde lo presionan para actuar de una forma inmediata para obtener un precio rebajado, un precio más bajo. Nunca es buena idea actuar sin primero investigar la compañía con el Better Business Bureau y con las agencias locales y estatales para verificar si necesita estar licenciada y si la licencia, por supuesto, está vigente. Tampoco se recomienda que acepte un servicio sin tener un contrato por escrito de por medio y que evite pagar en efectivo. Este tipo de estafadores, lo que suele suceder es que te pueden pedir un pago inicial y de hecho nunca regresar para empezar o completar el trabajo. Rizel, ¿este tipo de estafa se presenta más presencialmente, la persona ahí físicamente o por mensajes? Usualmente es en persona. Te tocan a la puerta de la casa y te ofrecen el servicio e incluso pueden usar una excusa como que ya estaban haciendo un trabajo en el área y le sobraron materiales que no utilizaron y por eso te lo están ofreciendo a un precio rebajado. Muy bien. Como el tiempo es oro, finalmente la estafa de compras fraudulentas de iPhones. Sí, bueno, si recibe un correo electrónico, estos ocurren a través de correos electrónicos, con un recibo de una compra de un iPhone o puede ser otro tipo de producto que nunca compró, siempre verifique su cuenta de banco primero para asegurarse de que los cargos fueron descontados y nunca entre a un enlace desconocido o llame a un número que le proveen en el correo, ya que posiblemente se trate de una estafa para adquirir su información personal y su información de pago con la excusa, que es la que usualmente usan, de que esta información es necesaria para cancelar la transacción o la orden. Siempre se dirige, es mejor que se dirija directamente a su banco o compañía de tarjeta de crédito para, a la página oficial para confirmar que esto sea correcto o a la factura que le llega por correo. Pues Rizel, muchas gracias una vez más por darnos todas estas indicaciones tan importantes para no caer en estas estafas. A usted muy amable y al Bender Business Bureau. Gracias. Bueno, ya sabe, no se deje engañar. Vámonos a ver ahora cómo se comportará el clima con la bella Azuja. Está con nosotros la doña del clima. Adelante, Azuja. Por supuesto que sí, aquí estamos nuevamente una semana más a través de Hola News Edición Especial. Espero que usted haya pasado un fin de semana maravilloso. Yo preparada para darles el pronóstico del clima detallado para mañana martes en la ciudad de Charlotte. Se espera un cielo parcialmente cubierto. Las máximas se estarán elevando a los 78 grados mínimas en los 53 grados. Los vientos estarán soplando desde el suroeste de 5 a 10 millas por hora y contaremos con un 36% de humedad. Por la noche en la ciudad de Charlotte, cielo parcialmente cubierto. De esta manera nos dirigimos hasta Charleston, Carolina del Sur, donde mañana martes vamos a tener un cielo parcialmente cubierto. Las máximas se elevarán a los 76 grados mínimas en los 60 grados. Los vientos estarán soplando desde el sureste de 10 a 15 millas por hora y vamos a contar con un 54% de humedad. Por la noche en la ciudad de Charleston, cielo parcialmente cubierto. De esta manera descartamos probabilidad de lluvia para el día de mañana en la ciudad de Charlotte y en la ciudad de Charleston. Espero que usted se organice sus días con el pronóstico del clima y lo invito a que siga conectado con Hola News Edición Especial. Feliz inicio de semana. Gracias, Bella Suja, por la información del clima. Nosotros pasamos a noticias internacionales. Por primera vez en México se lleva a cabo la consulta de revocación de mandato promovida por el mismo presidente. Este ejercicio democrático, por supuesto, participó la ciudadanía en general donde muchos reconfirmaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador continuara con la presidencia. Y bueno, más bien de esto nos va a hablar nuestro compañero en vivo desde la capital mexicana, Alejandro Roldán, que nos tiene todos los datos. Adelante, Alejandro. Así es, es un gusto saludarte y te cuento que este fin de semana se llevó a cabo aquí en México un ejercicio inédito que es la revocación de mandato. ¿Y qué significa? Bueno, pues votaron los mexicanos para saber si el presidente seguía en funciones o no, pero vamos a ver estos resultados. Más de 17 millones de mexicanos salieron a votar para decidir si querían que el presidente de México deje su mandato o siga en él hasta que termine su periodo. Este ejercicio denominado de revocación de mandato se llevó a cabo en una jornada electoral histórica en este país. Yo encantado de tener la oportunidad de la revocación de mandato. Es algo nuevo, constitucional, único. De acuerdo con las autoridades electorales, hubo una participación de alrededor de solo el 18% de los mexicanos. De estos, más del 91% votaron a favor de que siga en la presidencia y solo el 8% votó para que la deje. Pues sí, sí me gustaría que continuara el señor. Pues mira, me parece que es algo que no tendría que pasar, pero bueno, la democracia avanza en este sentido. Desde la mañana de este domingo, el presidente acudió a esta casilla que está a un lado de Palacio de Gobierno, junto con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, para ejercer su voto. Al salir, el presidente así se refirió al respecto. Que nadie olvide que el pueblo es el que manda, que el pueblo pone y el pueblo quita. Partidos de oposición denunciaron que funcionarios federales, así como militantes del Partido en el Poder, promovieron el ejercicio revocatorio contrario a lo que marca la ley, como el dirigente del Partido en el Poder que trasladó a la gente para votar. Usaron la consulta de este domingo como herramienta de propaganda. Convirtieron el ejercicio revocatorio en uno de ratificación. Desde los Estados Unidos se registraron para votar 17,809 mexicanos. De estos se recibieron 8,287 votos, de los cuales 6,324 fueron para que siga el presidente en funciones. Mientras que 1,915 votos fueron para que ya no sea presidente. Además, hubo 48 votos nulos. En Ciudad de México, Alejandro Roltán, Hola News, edición especial. Y esta es la información, yo regreso contigo al estudio. Leguetón, Tropical, Amigos con Derecho, 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 Amigos con Permiso. Download it now, llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM, tu música. Hola News, 15 años siendo parte de tu historia. Gracias por dejarnos acompañarte día a día como tu periódico favorito y fuente de información. Gracias por tu confianza. Y ahora, sabemos que has evolucionado y queremos seguir siendo parte de ti. Por eso, nosotros también evolucionamos, honrando nuestra sólida herencia de informes de noticias, combinado con historias de éxito, estilos de vida, liderazgo y comunidad. Te presentamos el nuevo Hola News, ahora regional. Encuéntranos en el mismo lugar, en Las Carolinas y el norte de Florida. Porque el cambio, lo inspiras tú. Hola News, contando tus historias. Noticiero Hola News, edición especial. Conéctate al Facebook de Estrella TV Las Carolinas para estar enterado de todo lo que sucede. Noticias locales, reportajes, clima y deportes. De lunes a viernes, a las 5 de la tarde y 11 de la noche. También por Estrella TV, canal 31. ¿Quieres que contemos tu historia? Mándanos tus tips para historias por mensaje de Facebook a Estrella TV Las Carolinas. Hola News, contando tus historias. Presentado por tus concesionarios Toyota locales. Vayamos juntos. Visítanos hoy. Ya estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros aquí en Hola News, edición especial hoy lunes. Y nos vamos a la sala de redacción de este noticiero para saber qué es lo que está ocurriendo hasta estos momentos en Las Carolinas. Adelante, mi querida Alejandra, con la información. Efectivamente, todo listo desde la sala de redacción para presentarles la información de último momento en esta transmisión de Hola News, edición especial. Vamos con los detalles. Este domingo a eso de las 6.30 pm, una persona resultó herida en un tiroteo en el estacionamiento de Harris Theater, en el condado de Cavarus, según el Departamento de Policía de Canápolis. Las autoridades indicaron que el suceso se presentó en la Silent Church Road, cerca de la Davidson Highway. La víctima le dijo a la policía que desconocía de dónde venían los disparos. Según las últimas investigaciones realizadas por las autoridades, se pudo comprobar que ningún empleado o cliente de Harris Theater estuvo involucrado o resultó herido en este incidente. El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg dio a conocer que el pasado sábado, finalizando la mañana, recibió una llamada sobre un paquete sospechoso que fue dejado cerca de la intersección de Trade Street y Tryon Street. Los oficiales de la División Central procedieron a cerrar el área y a despejar el lugar, mientras que el Escuadrón de Antibombas del CMPD pudo comprobar que en el paquete extraño no había ningún explosivo que pudiera amenazar o afectar el área y a las personas que transitaban por el lugar. Después de que la policía dio una parte de tranquilidad a toda la ciudadanía del sector, se confirmó que la investigación se mantendrá en curso para tener una claridad más precisa sobre quiénes pudieron ser los gestores de este acto. El oficial Ryan Lee Hanby, de 30 años de la oficina del sheriff del condado de Catahua, quien se encontraba fuera de servicio, fue despedido de ser arrestado por encontrarse conduciendo en estado de ebriedad en Grady Falls. Ryan Lee Hanby fue llevado ante un juez del condado de Colwell, donde comprobó que tenía un alto grado de alcohol en su cuerpo. El exoficial comparecerá ante el Tribunal del Distrito del Condado de Colwell el próximo jueves 16 de junio. Regreso cámaras y micrófonos hasta el estudio de Hola News Edición Especial. Los invito a mantenerse informados también a través de nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima. Gracias mi querida Alejandra por la información, nosotros avanzamos con más, pero ahora en otras noticias, latinos vacunados contra el COVID-19 recibieron un incentivo de 50 dólares. La actividad fue liderada por varias organizaciones sin ánimo de lucro y de salud, por supuesto, del área metropolitana de Charleston, esto en Carolina del Sur. En vivo está nuestro reportero Carlos Cárdenas, quien nos tiene esta información. Mi querido Carlos, cuéntame qué sucede por allá. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo para todos. Pues precisamente Market Lapson es el escenario donde se llevó a cabo una campaña muy importante para la población hispana y que se relaciona con la vacunación contra el COVID-19. Pues bien, cada latino que recibió esta inmunización, pues también recibió un incentivo de 50 dólares. Solo me dolió un poquito para no me chulo. We want you to sit over here for 15 minutes of view. Fueron más de 100 hispanos los que recibieron la vacuna contra el COVID-19. Las personas beneficiadas con la aplicación del biológico son adultos, adolescentes y niños mayores de 5 años. Muy bonita la labor que se está haciendo para nosotros los hispanos. Colocar la vacuna es muy bonita la actividad. Para que la comunidad hispana se motivara a vacunarse, fueron entregados 50 dólares a cada persona que recibiera la inmunización o el biológico en primera o segunda dosis. ¿Cuánto es el incentivo? 50 dólares, primera y segunda dosis. A mí me regalaron un termo, porque es tercera dosis. Primera y segunda dosis, target de regalo, 50 dólares. Y smaller prizes, pequeños precios. Más pequeños para el booster. Esta jornada de vacunación contra el COVID-19 se llevará a cabo todo el mes de abril y es apoyada por el Departamento de Control Médico Ambiental y Salud de Carolina del Sur y la Fundación CHA. Solo el fin de semana unos 400, casi 500 latinos se beneficiaron tanto con la vacunación contra el COVID-19 como con la obtención de mercados gratuitos. Desde Charleston, Carolina del Sur, yo soy Carlos Cárdenas. Hola News, edición especial. Gracias Carlos por la información desde Charleston, Carolina del Sur. Por otro lado, el presidente de aquí de los Estados Unidos, Joe Biden, visitará este jueves Carolina del Norte para tratar varios temas relacionados con el desarrollo del futuro de la industria. Juan Carlos con la noticia. Ante varias expectativas que hay y ante tantos temas que vienen inquietando a todos los residentes del país y de Carolina del Norte, el primer mandatario de la nación, Joe Biden, se trasladará este jueves a Grisboro, la principal sede del condado de Guilford y la tercera ciudad más poblada del estado. El presidente estará hablando y tratando temas relacionados con las cadenas de suministro en el país y los importantes proyectos económicos que vienen para el estado en los próximos meses, como la fábrica de baterías de automóviles eléctricos para Toyota, de aviones BUN Supersonic y de una enorme fábrica de automóviles eléctricos de casi 4.000 millones de dólares llamada BINFATS, que estará ubicada entre Grisboro y el Triángulo, en el condado de Charon. Cabe resaltar que en los últimos dos años, Carolina del Norte ha logrado convertirse en uno de los principales centros en el país para el desarrollo manufacturero y económico de la industria nacional e internacional a través de varios proyectos importantes. Finalmente, hasta el momento no se ha dado más detalles sobre la visita que hará el próximo jueves el presidente Joe Biden a Carolina del Norte. Desde la ciudad de Charlotte, Juan Carlos Belilla, Hola News, edición especial. Bueno, nosotros llegamos ahora para darle la información de los deportes y para eso está el Capitán Gato, quien sabe y además conoce. Adelante, Capitán. Reza, reza un viejo adagio popular, algo así como el hábito no hace al cura, pero lo viste. Quiero decir con esto que atrás de mí tengo a los dos técnicos de los más exitosos mexicanos en la Liga MX, Tuca Ferretti y Miguel Herrera. La Liga llega hoy a su jornada 14 y estamos a 4 de que termine el torneo. Miguel Herrera, el famoso piojo, con Tigres líder absoluto y jugando bien. Del otro lado, el Tuca Ferretti, técnico de Juárez, ex técnico de Tigres, en último lugar y con 6 partidos perdidos al Liga. Cuando yo digo que el hábito no hace al cura, pero lo viste, me refiero al plantel que puede tener un técnico para poder tener éxito. Si no tienes un plantel que arrope tus aspiraciones y tu modo de juego, como diría aquel cura, le puedes rezar lo que quieras a Dios, pero Dios va a ver para el otro lado. Somos hispanos, somos guerreros y juntos podemos combatir al coronavirus. Cada uno tiene que hacer su parte. Cada uno tiene que aportar su granito de arena para crear la montaña que lo detenga. Mantén la distancia física, pero estemos más unidos que nunca. Ya sabemos que la higiene lo mata, tus manos limpias lo detienen. Quédate en casa, disfruta tu familia, trabajaste mucho para tenerla. Hay que hacerlo por los más chiquitos, por nuestros padres, por los que más quieres, por los que no conoces y por los que menos tienen. Cuida de los demás, preocúpate porque el otro esté bien y tendrás a todo el mundo cuidando de ti. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Hola News, edición especial, la fuerza informativa para estar al día con todo lo relevante que sucede en Las Carolinas. Noticias, historias, clima y deportes. De lunes a viernes a las 5 de la tarde y 11 de la noche. En Charlotte, por Estrella TV, Canal 16. O sigue nuestras transmisiones en vivo en nuestra página de Facebook. Estrella TV, Las Carolinas. Hola News, contando tus historias. Ya estamos de vuelta en noticias internacionales de Hola News, edición especial. A partir de ahora, Jalisco, México, ya forma parte de 25 de los 32 estados nacionales en donde se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, además de que quedaron prohibidas las terapias de conversión. Bueno, Miguel Ángel del Toro tiene esta noticia. El disco se sancionará a quienes pretendan someter a terapias psicológicas a personas homosexuales, lesbianas o de transgénero por creer que padecen un trastorno mental, lo cual para los congresistas de dicho estado es una violación a sus derechos humanos. Por lo que además de esto, aprobaron los matrimonios igualitarios, al sumarse a los otros 24 estados de este país que permiten la unión legal con personas del mismo sexo. Es una responsabilidad ética, pero desde una visión humanista, desde el sentido más profundo del significado de la persona, no de las anécdotas de mítines, ni de antros, ni de películas, sino del sentido más profundo, del significado de la persona. Dicha ley viene a convertirse en una realidad en Jalisco, así como por primera vez se vivió en 2019 en Colorado, Estados Unidos, con la prohibición de terapias de conversión, y otra en la que se facilitan desde entonces el cambio de género en los documentos de identidad dentro de esta comunidad lésbico-gay. Y de todas las orientaciones sexuales e identidades de género, independientemente de la forma de pensar de cada quien, tenemos que ser respetuosos de las libertades. La unión civil entre personas del mismo sexo está presente en la actualidad en 28 de los 193 estados miembros de la ONU, entre los que destacan países europeos y, por supuesto, Canadá y Estados Unidos. Y es que solo falta que los otros siete estados en México aprueben esta iniciativa a fin de que se convierta en una ley federal de matrimonios entre personas del mismo sexo. Desde Jalisco, México, Miguel Ángel del Toro, Hola News, edición especial. Muchas gracias, Miguel Ángel, por la información desde Jalisco, México. Y, bueno, lo importante es el amor. Que hay amor en el mundo es lo más importante. Imagínense, la guerra de Ucrania, de Rusia contra Ucrania, pues muere mucha gente. Y lo más importante es que hay amor. Que hay amor y que viva el amor. Bueno, de esta manera nosotros llegamos al final de este noticiero de Hola News, edición especial. Tenemos una cita muy importante mañana, por supuesto, donde le vamos a brindar a usted lo último de lo que ocurre en las Carolinas y también a nivel internacional. Porque ella sabe que Hola News siempre está pendiente de lo que ocurre, no solamente en las áreas donde vivimos, sino también en el terreno y en el ámbito internacional. Desde Charlotte, Carolina del Norte, la ciudad reina de la Unión Americana, aquí en el piso número 8 del Centro de Producción de Norsan Media, llevamos a cabo Hola News, edición especial. Soy Alex Ruiz, una vez más, muy agradecido, muy agradecido y muy agradecido. Gracias.